Hola que tal estamos aquí de nuevo con Kerbal Space Program ya por fin en el vídeo anterior conseguimos completar la misión en la superficie lunar aunque ahora toca el siguiente paso más complicado que es volver a la órbita y volver a acoplarnos con la estación Perseo pero antes que eso vamos a comprobar a ver qué nos pide posición satélite en órbita sincrónica sobre Ibi y nos dan bastante pasta pues creo que voy a cogerlo y este comprueba nada esto es basura parece que Ibi es nuestro próximo destino sin contar las lunas obviamente pero antes de meterme con la misión de como se dice con la misión de volver a la órbita quiero arreglar lo de los trajes lo de los trajes lunares que expliqué en el anterior vídeo y es que quiero que cada piloto tenga quiero que cada piloto tenga bueno cada piloto no cada Kerbal tenga su propio traje según la categoría es decir que los pilotos tengan un tipo de traje y demás vamos a ver yo creo que los pilotos les podemos ir los pilotos irán con este los científicos van con este de aquí si no es el mismo maría es piloto jove cuantos pilotos tenemos otro piloto bueno claro es que tenemos todos los ingenieros la mayoría de los ingenieros en en las estaciones espaciales vale este es ingeniero este le los ingenieros los vamos a poner con el traje vintage aunque este traje no se yo vale este por aquí hay lo que no sé si puedo cambiárselos a los que están no sé si a los que están en una misión se lo puedo cambiar o tienen que volver a al planeta para hacer el cambio o sea lo lógico sería que se tuvieran que venir para cambiarles el traje pero si nos lo podemos ahorrar pues mejor ok de los que están asignados pues no parece que puedo hacerlo directamente de acuerdo mejor eh no perdón era este sí correcto tengo un ingeniero novato vale debe estar en la orión vale este ya está configurado vale este ya lleva el vintage científico este ya lleva el vintage científico este ya lleva el vintage este 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 con la luz azul aunque bueno las luces sí que podemos configurar las este de aquí no sé por qué algunos se cambian y otros no ok perfecto pues habiendo arreglado el tema de los astronautas podemos dirigirnos hacia la luna para hacer regresar a nuestra misión del intrepita de todas maneras tenemos que esperar a que la luna acabe de rotar y ya que tiene que coincidir la órbita de la estación con nuestra posición en la superficie con lo cual vamos a acelerar el tiempo para esperar pues esto que la luna rote y en principio cuando la línea cruce va a ser tal vez en la zona oscura pero la verdad es que para hacer el despegue creo que no importa si es zona de día o zona oscura si que con el aterrizaje es más jodido pero con el despegue no es tan problemático bueno vamos a ver se está tomando su tiempo pero es que tampoco quiero pasarme de rosca vale a ver con cuidado ahora no un poquito más de caña vale ahora estamos justo en el punto aunque la estación está un pelín lejos pero creo que merece la pena salir desde aquí y atraparla atraparla yendo en órbita bueno vamos a ver porque llega el momento otro momento importante ya que vamos a ver si podemos levantar este culo gordo porque pesa un cojón esta nave tenemos 789 pensaba que teníamos más no entiendo por qué y eso que hemos aligerado peso vale bueno en principio deberíamos tener suficiente pero en fin lo averiguaremos al final bueno esto de las luces no queda mal está guay la zona esta a ver tenemos que salir hacia el norte si no la estación está rotando hacia allí tenemos que salir hacia el norte o sea hacia el 00 lo que no sé es en qué dirección es según las estrellas pero bueno lo miraré por aquí en fin vamos a intentarlo en 3, 2, 1 saliendo nos vamos hacia aquí vale parece que está subiendo bastante bien 5 kilómetros se le está costando un poco pero tiene que llegar hasta 20 en principio como cada vez será más ligero confiemos en que podamos llegar bien 10 vamos sube pequeño vale 20 kilómetros y hemos salido hacia el norte así que estamos en la buena dirección de todas maneras este ha sido el impulso inicial ahora tenemos que acabar de hacer la órbita circular y vamos a ver por los pelos pero si tenemos suficiente combustible tenemos la estación por delante por lo tanto tenemos que ir a una órbita baja para que la estación para que nosotros seamos los que atrapemos a la estación bueno aquí 11 kilómetros es bastante bajo vale voy a dejar así 13,6 maniobra dentro de minuto y medio 47 segundos 47 segundos dividido entre 2 salen a 23, 24 a ver voy a replegar las patas y bueno pues al final los cálculos de combustible fueron bastante exactos vamos a tener el combustible justo para volver hasta la estación así que bueno no ha estado tan mal esto lo cambio bueno esto no es que sea modo acuático pero es modo nivel del mar aunque la luna no tiene mares por lo tanto es a nivel medio de superficie pero más que nada es para saber la altura media con la luna vamos a ver nos acercamos hemos dicho 24 24 motor en parcha lo único que me parece este motor bueno está un poco pillado por los pelos pero bueno suficiente hemos visto para para completar la misión y bueno en minmus en minmus tendremos muchos menos problemas ya que la gravedad es menor o el periapsido que empieza a estar en positivo 12,9 vale me sirve por lo menos no nos estrellaremos contra la luna y nos sobran 119 obviamente esto de que nos sobran no es del todo cierto porque tendremos que hacer algunas correcciones veo que estamos un poco demasiado inclinados respecto a la estación 4,2 grados vamos a ver si podemos arreglarlo 0,0 otros 40 metros por segundo que nos vamos a gastar y si parece que llegaremos con los tanques casi vacíos a la estación Perseo pero mientras lleguemos me sirve vale nos ponemos totalmente en perpendicular para corregir la inclinación dentro de 20 minutos así que acelerando vale ya casi estamos ahí 4 segundos así que hay que encender a menos 2 y en marcha ok cambio completado estamos a 0,1 voy a darle con los RCS no al revés perfecto ahora estamos en 0,0 y lo único que nos falta es pues dejar no antes que eso vamos a reducir la altura de la poápside para que coincida con el de la estación vale creo que aquí es lo correcto 1,5 metros por segundo así que lo haremos con los RCS dentro de apenas 45 segundos más que nada porque así atraparemos más rápidamente a la estación si bajamos nuestra altura a ver voy a darle un poco un poco al reloj vale ya estamos ahí RCS cambiando de velocidad vale ahí se queda y ahora sí ahora es cuestión de dejar que las órbitas vayan girando y que nuestro módulo vaya atrapando a la estación la separación será de 283 kilómetros en esta vuelta veremos en la siguiente se reduce poco 255 vale vamos a meterle caña poco a poco nos vamos acercando pero es que tampoco podemos bajar mucho más ya que si no entramos en la zona de peligro vale así vuelta vuelta se van acercando los dos puntos naranjas ahora estamos ya a 57 no queda mucho quedará una vuelta o dos vale ya en la siguiente tendremos que hacer un cambio de velocidad para igualar de hecho me parece que puedo planearlo ya si lo hago aquí y subo un poco vale efectivamente aquí nos quedaríamos en 0,3 son dos metros por segundo así que también lo haremos con los RCS tenemos la estación ahí delante perdón cambio de velocidad en 28 minutos de hecho esto que estamos haciendo es como se hace en la realidad nosotros aquí la manera de aproximarse a la estación espacial es bastante lenta a base de ir girando y girando lo que hacemos nosotros de en una vuelta ya acoplarnos a ella bueno sí que alguna nave Soyuz lo ha hecho acoplarse en tres horas a la estación espacial internacional pero no suele ser lo habitual es decir los transbordadores o las cápsulas de SpaceX pues tardan a lo mejor un par de días porque es eso la diferencia de altura es mínima y necesitan muchas órbitas hasta que se reduzca la distancia vale ya estamos en el punto así que hacemos el cambio de velocidad y en principio con esto ya deberíamos tener el rendezvous listo con la estación 0,3 me sirve así que en cuanto la estación esté a 300 metros podremos frenar y proceder al acople aquí lo que contamos siempre como estamos yendo a una altura más baja vamos a mayor velocidad y nos acercamos al objetivo a ver estamos si aún queda un poco ok estamos ya casi a un kilómetro con lo cual tenemos que empezar a prepararnos y estar atentos de momento la marca amarilla está dentro de la rosa así que nos acercamos bastante rectos a la estación voy a acelerar nada un poquito y en cuanto estemos a 300 metros reduciremos la velocidad y haremos el acople tal como hacemos siempre de todas maneras acoplar el módulo lunar puede ser difícil ya que tenemos que hacerlo entre la cúpula y el depósito de combustible así que bueno confiemos en no liarla vale 400 metros nos estamos desviando un poco creo que voy a frenar no sé qué hacer no sé si frenar ya o seguir en esta dirección me parece parece que este es el lado azul según veo las luces así que si nos estamos dirigiendo por debajo pues tal vez estemos en la zona correcta a ver lo que sí voy a lo que sí voy a ponerme es sin estar ladeado el único el único problema también es que estamos en la zona de noche así que me cuesta un poco reconocer las estructuras de la estación creo que esto es el depósito de combustible así que tenemos que ir cerca de esta zona y también debería ser así porque esta zona está pintada de azul que es precisamente el puerto en el que debemos acoplarnos vale creo que ahora sí voy a frenar vale nota mental los RCS son también bastante lentos ¿cómo vamos de carga eléctrica? 800 vale creo que suficiente vamos a retraer los paneles y vamos a empezar a dirigirnos más rectos al objetivo en RCS ahí está de acuerdo vamos a ver si conseguimos llegar hasta la zona soleada para tener más fácil el acople aunque la verdad tengo mis dudas de que esto sea así a lo mejor al final pero bueno diseñamos la estación y los módulos y las cápsulas para que se pudieran acoplar también de noche así que vamos a intentarlo si veo por aquí la luz azul nuestro lugar hasta aquí vale pues bastante bien para ser la primera vez creo que nos está yendo todo bien así como en la superficie de la luna tuvimos nuestros problemas pues en esta vuelta y también en el aterrizaje tuvimos problemas que nos desviamos bastante de la zona en la que pretendíamos aterrizar pues esta vuelta a la órbita está siendo pues muy afinada vale cada vez la estación es más reconocible según incluso los paneles solares eso que aún no ha salido el sol creo kervin está aquí esta es su cara iluminada así que el sol aún parece que está un poco lejos o quizá no porque no lo entiendo cada vez veo mejor ah mira no pues no está saliendo el sol vale perfecto así no será todo a oscuras que la verdad es un poco pobre pero en las luces parece que funciona se nota estamos en el lado azul que es exactamente en el que debemos estar así que al final fue buena idea lo de montar este sistema de luces a ver creo que necesito creo que necesitamos subir un poco más bueno ahora sí está dando el sol de pleno vale veo aquí la cúpula el depósito las dos cápsulas ya estamos aquí ahora solo falta que hagamos bien el acople es que el momento es tenso porque lo que me da más miedo es el depósito de combustible que está aquí justo al lado del puerto y bueno va a ser delicado cuando estemos mejor alineados frenaremos e intentaremos dirigirnos rectos hacia la estación vamos a ver vale velocidad parada y vamos a ir hacia arriba lo que veo es que no estamos gastando mucho monopropelente lo cual es bueno porque así no tendremos que repostarlo tantas veces a ver si puedo si ya puedo establecer nuestro puerto como objetivo y bueno la verdad es que hemos conducido muy bien en cuanto estemos alineados solo tendremos que tirar recto y bueno obviamente hacer algunas correcciones pero no ha estado nada mal nos estamos yendo un poco a la derecha no al revés hacia aquí y vamos a ver a la derecha lateralmente no acabo de pillarle no acabo de pillarlo bien creo que he frenado un poco demasiado pronto pero bueno más o menos estamos muy bien alineados vamos a darle un poco más que suba y bueno la tensión se masca pero creo que está yendo muy bien a ver volvemos a estar un poco demasiado hacia aquí y vale queda un poquito solamente vale vamos a ir hacia delante y hacia el objetivo ok pues vamos a ver esta entrada estoy yendo un poco torcido hay que ir un poco hacia aquí no estoy corriendo demasiado porque no quiero tener problemas ah justo estamos pasando por el polo ahora y la cámara me empieza a hacer el loco en fin vamos a ver a que distancia estamos que no lo veo que son 50 metros y 50 metros vale seguimos rectos al objetivo vamos a empezar a frenar un poco bueno esta no es por no es por echarme flores pero está siendo una masterclass de cómo acoplarse correctamente sin hacer salvajadas la verdad es que está saliendo todo a la perfección a ver no lo fastidiamos en los metros finales pero la verdad es que lo tenemos encarado lo tenemos no veo nada que pueda fastidiarnos el atraque vale reducimos un poco más la velocidad que tenemos que recordar que este módulo lunar primero pesa un huevo y segundo solo tenemos dos motores RCS así que los cambios de velocidad cuestan un poquito más de lo habitual o son un poco más lentos vale ahora sí que estoy yendo un poco torcido pero creo que no va a haber problema vale más reducción 0,2 es que es el problema teniendo el depósito de combustible tan cerca hay que ser súper cuidadoso vale reducimos a 0,1 y en principio ya con el sistema magnético debería acoplarse solo bueno perfecto menudo acople vale brutal a ver esto desactivamos el motor entonces vamos a ver vamos a trasladar a nuestros astronautas transferir los pilotos que vengan aquí al módulo de descanso aquí tenemos Bar Mala es científico científica al laboratorio es el Buño que es ingeniero también al módulo de descanso ranando también era ingeniero así que aquí y Gusleya también al laboratorio entonces ahora que ya tenemos la tripulación aquí vamos a subirla de nivel ya que han estado en la superficie de la luna aunque eso no sirve para que tengamos el nivel 2 en los científicos y a ver aquí que tenemos tenemos 13 y 9 vale este es el que tiene que ir al laboratorio así que revisar los datos guardados venga 625 así experimento científico IVA 125 datos ok a ver tenemos datos 125 vale esto por aquí esto por aquí 275 ok 475 tenemos otro más gravedad nos quedan 100 análisis de piedra 750 ah no tenemos bastante este es 0 esto de aquí tenemos 125 para poner estos son 40 datos 30 y estos son 150 por eso no nos deja vale pues pondremos este y pondremos este de aquí 695 nos quedará la muestra de superficie entonces a ver aquí está esto aquí a ver la estación está temblando no sé si es por esto de aquí ruedas de reacción fuera a ver por qué demonios la estación está haciendo el loco no esto lo está empeorando creo bueno se está moviendo un poco la estación pero tampoco es preocupante ahora lo que me gustaría es creo que si a ver vale esta de aquí no tiene contenedor esta sí creo que si pongo recoger todo recogerá qué datos quedan aquí muestra de what a ver un momento un momento qué está pasando a lo mejor a lo mejor la muestra de superficie no sé no sé por qué sigo teniendo dos aquí cuando deberían estar en el laboratorio bueno a ver qué está pasando que esta mierda se está volviendo loca bueno lo que decía si este le pongo recoger todo recupera 10 vale porque recupera what cero experimentos ah vale queda uno aquí ok vale así esta nave traerá pues todas las muestras y demás de vuelta a la tierra y lo que vamos a hacer aquí va a ser iniciar investigación nos van a dar 9 puntos de ciencia al día y bueno no sé por qué la estación está aquí haciendo el baile pero bueno lo dejaremos de momento y lo dicho 9 de ciencia al día teniendo en cuenta que son 2 de nivel 1 así que esta estación nos debería dar muchísima ciencia ya que solo hemos ido a una zona lunar cuando vayamos a más pues será la leche en fin lo dejaremos aquí creo que ha sido una misión wow creo que ha salido todo perfecto en esta misión solo ahora el bailecito este que está haciendo pero no me preocupa en exceso creo que estando así fuera de cámara no afecta para nada para nada vale estaba mirando esto pero creo que no voy a cogerlo de momento en fin lo que decía vamos a dejarlo aquí y bueno hemos terminado la misión a la superficie lunar así que tendremos que decidir con qué ponernos en el siguiente vídeo ya que ahora como está el laboratorio funcionando en la órbita lunar hasta que no se agoten esos puntos científicos pues no hará falta que vayamos a a la superficie así que tendremos que pensar en qué dedicarnos en la próximo en el próximo vídeo el problema es que por ejemplo aún está muy lejos tendría que estar por aquí para que pudiéramos empezar a enviar misiones así que bueno y vi tendrá que esperar y bueno podemos empezar a montar una estación espacial alrededor de Mimus aunque bueno acabamos de montar una no quiero tampoco ser súper rayante a lo mejor miramos a ver qué qué misiones tenemos por hacer y hacemos alguna de las de las que tenemos aquí en fin lo dicho lo dejamos aquí espero que os haya gustado y nos vemos con más en el próximo hasta pronto